Tu Tu La flor mas bella de la primavera Y a todo el mundo de su miel quisiera Todo este amor Tu La dueña de todas mis emociones La musa perfecta de mis canciones Oxígeno para mis pulmones Porque eres tú El milagro que lloraba tanto tiempo Con tu cariño me elevas hasta el cielo Son tus brazos los que me dan consuelo Porque eres tú La oración mas bella tu lo has de entender Solo por ti me he perdido mi fe Y orgullosamente digo a todo el mundo Ella es mi mujer Ella es mi mujer Ella es mi mujer Y orgullosamente digo a todo el mundo Ella es mi mujer Te Él Gracias por ver el video